A mi, voy a tener que buscarlo Yo que se, tío Voy a tener que buscarlo Porque yo tengo todo, ¿no? Lo de los ocultos Sí, ¿ves? Lo de los ocultos 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 Gracias. 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 ¿Qué ves? Gracias. 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 Aquí estás. ¿Es una검� entrance? No os estamosF- Bueno, entonces va a jugar una otra�na... Qué bueno玩 eso. Sí, sinceramente. No sola vez haya. El woundister, afuera, no son entonces un releg centro de la enlace de la enlace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Están escritos en un idioma que no entiendo. El mercader del Mercado Negro, Reda, tiene un antiguo escrito de la misma época que las páginas del Códice que encontraste. Habla con él si sientes curiosidad por verlo. ¡Qué alegría verte! Reda, me ha dicho Gizam que tienes un antiguo manuscrito de los primeros ocultos. ¿Ese documento tan antiguo? Sí, es una vieja carta de un oculto a otro. Uno de mis artículos más peculiares. ¿Cómo llegó hasta ti? Me lo dio un amigo para que se lo guardase. Un egipcio muy amable llamado Bayek. Hace tiempo que no lo veo. Mucho tiempo. La carta está escrita en demótico. No creo que entiendas lo que dice, pero puedes echar un vistazo si quieres. Una advertencia, amada mía. He oído hablar acerca de un Códice secreto que circula entre los acólitos de nuestras guaridas, tanto dentro del Imperio de Augusto como fuera de él. Se llama el Códice de Magas y en él te nombran como una de las fundadoras de los ocultos. Además de poner tu vida en peligro, va en contra de todo lo que intentamos lograr con nuestra hermandad. Somos defensores de la justicia, pero rehuimos las alabanzas por nuestras obras y debemos vivir en las sombras de nuestros triunfos. Si encuentras alguna página de este Códice, debes destruirla. Mantengamos vivo el sueño de nuestros ocultos. No soy tan ingenuo como para pensar que será una tarea sencilla. No hay muchas personas preparadas para guardar tales secretos mucho tiempo, y al final podríamos fallar. Pero habremos fallado en nombre de la rectitud. Cuídate, amor mío. Mi Iseth. Mi estrella del norte. Incluso en la edad marchita, siempre seré tu Osiris. Que nuestro Horus nos sobreviva. Pienso mucho en ti, joya mía. Al amanecer, al anochecer, con la luna llena en la luna nueva. Cuando cae la lluvia y el aliento de Amón me recorre el cuello. Recuerdo tus dulces besos. Ahí mismo me llevaré esa hermosa sensación a la tumba. Pobre Bayek, tío. 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 Hola, Eivor. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien. Yo iré delante. Más o menos. Más o menos. Incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace 10 años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza. Sabía cómo usarme. Comprendo. No. 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 Vale. ¿Y qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy.